¡Suscríbete al canal! Nadar con el gran tiburón blanco fuera de la jaula Los estudié durante 10 años y tardé todo ese tiempo en poder salir de la jaula Enséñanos a hacerlo ¿Aceptas su oferta? No es tan fácil ¿Por qué te pones así? Porque le has garantizado que haría algo que ni yo misma sabía si podría hacer Nadar con tiburones, para mí, es lo máximo Es poner al límite tu valor, ¿no? Hagámoslo Una experiencia impactante ¿A dónde vamos? Al corredor de los tiburones Aquí es donde están los grandes, ¿no? De 6 metros Ten mucho cuidado ¿Estás segura de esto? Hagámos que ese dinero valga la pena ¡Sí, señor! La ganadora de un Oscar Halleberry Olivier Martínez Todo irá bien No Te Sumerjas ¡Venga, ¿qué es lo que pasa? ¡Se ha atascado! Marea letal Marea letal Marea letal Marea letal